Bienvenidos a 6Gamers ¿Qué hubo mundiales? 6Gamers la estrenería rápida de COD Mobile. En este video les mostraremos cómo pasar el lote 6 de la actual temporada 9. Vamos ahora con el otro nuevo lote de esta semana, brazo cohete, donde podremos sacar la termita que probablemente deje al molotov a un lado con su poder, pero empezando con la primera misión que es usar una granada de humo 10 veces, equípenla y pónganse de principal una granada o el molotov, esto con la intención de ir a una partida cualquiera y usar la granada de humo. Seguidamente lanzamos el molotov o la granada para suicidarnos y así poder emplear nuevamente la granada de humo. Quizás sea algo tonto, pero es una manera fácil y rápida de decirle adiós a este desafío. La que sigue nos pide matar 5 enemigos con la mina trampa. Equipémosla junto a la ventaja metralla para poder usar 2. Nuevamente vayamos a rozochipment en el modo punto caliente y arrojemos las minas en la zona donde deberían juntarse los enemigos. Si bordeamos el lugar y llegamos por lados donde no nos vean, será más sencillo lanzarlas y que caigan en ellas. Repetir 5 veces y ya estará. Con la anterior desbloquearemos la ansiada termita. Esta letal arma será lo que nos pide las siguientes dos misiones. La primera suelo usarla y la segunda matar con ella. En ambos casos 5 veces. Recuerden usar metralla para tener 2 cargas de ella. Y bastará con arrojarla en dirección a un enemigo o grupo de ellos, ya sea que los golpee o caigan cerca. La explosión probablemente los mate o los queme. De paso al poder lanzar 2 seguidas es casi asegurado llevarnos uno o más enemigos, terminando rápido ambos desafíos. La última nos pide nuevamente matar con la termita, pero esta vez en dominio. Siendo la zona B en ambos mapas la más buscada. Esperen a que se abalancen contra ella y lancen la termita. Con eso al menos una baja obtendrán. Repetir un par de veces y con una partida les bastará. Terminando el lote, sacando un bonito llavero y las misiones de temporada, al menos por ahora, estarán al día. Ya con esto terminamos esta guía. Si tienen alguna otra duda o se les presenta algún problema, coméntenlo o vayan a nuestro Discord que está en la descripción para poder ayudarlos mejor y conversar. Síganos en todas nuestras redes sociales y si les gustó el video dejen un like. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!